Yo, yo no entiendo lo que tenía que hacer, yo no entiendo lo que mi destruto, el corazón tan voluble, voluble, no bailaré, beberé, solo por ti, así no hay abrazo, así no hay abrazo, y la fantasía china, Frankencha, Frankencha, kuantincha, 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 mayaruda, yo quiero que Guit Australia tiene lo que iniciales Nathalie Kalazá, Tomaré, te veré, hasta no poder. ¡Eso es! Y el hombre, el hombre, el padre, el padre, la ropa, los hijas. La madrida que se diga, ¿dónde está la familia Gocita César? ¡El único! ¡Y dónde está mi guacicha! ¡Viva la familia de los hijas! La primicia, tomaré, me pegué. ¡No puedo, no puedo, sí! Tomaré, te veré, hasta no poder. ¡No puedo, sí! ¡No puedo, sí! ¡No puedo, sí! ¡No puedo, sí! ¡Cómo dice el monstruo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos a continuar, señores! ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Yo quiero abrazar a la gente! ¡Gracias! ¿Con qué tema nos vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con qué tema nos despedimos? Porque como nos mencionan, hay muchos artistas que les gusta... ¡Vamos! ¡Vamos a entrar a la cerveza! ¡Lleven a la cerveza por todos, señores! ¡La cerveza por este país! ¡Pero un tema y los de entretenidos! ¡Vamos! ¡Es orden! ¡El Armando Sánchez! ¡Hermando, por favor! A ver dónde está el marido Armando Sánchez. ¿Con qué tema nos despedimos? A ver qué nos dice la gente. ¿Qué nos dice la gente? ¿Con qué tema? Con la primicia con el tema que hizo llorar a muchas personas. ¡Ahí te racional! ¡Danny, dónde está Dani! 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 ¡Danny, dónde está Ady Quintana! ¡Jiles, dónde está Dani! ¡Danny, dónde está Dani! ¡Danny, dónde está Dani, dónde está Dani! ¡Danny, dónde está Dani! Chica, esto es lo mío! Vamos un canto que hayas dormido. Cuando lo empiezo, loenfichamos adelante con laベему gospel. ¡Danny alquesto! ¡Danny! ¡Danny! ¡Nos le hasordo! ¡Es escucha! ¡Gracias! 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 Llamamos también a las familias Roselina Díaz y Lisbeth Roselina. Están Midas Ullaki familia, la familia Nina Rojos también. ¡Gracias! No. Ahí está el popular Vegeta. la familia regalida si usted reba entregan también un granito para el patinito una pascola fiatéutica un santiaguito un santiaguito para la familia para la familia y la familia reina y go eso reina buena reina mías gracias reina bailando gozando chequeando llegó Andrés a tres bocas de los mirasoles vamos a ver esta lorillana está o no está ya está vamos entonces esta lorillana también que música fue mi hito hoy a mi santiaguito chica 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Rodrigo Castillo y esposa Rocío Aserio Mismo, muchas gracias Mismo Castillo y esposa Rocío Aserio y su rica tonta de chupacá vamos a ver, continuamos continuamos para ti Armando Armando, por favor sobre el fútbol ¡Fágil! ¡Ahí está Rocío! ¡Belito y aposo Rocío! ¡Alemi! ¡Geraline! ¡Belito y aposo! ¡Ahí está el cariño! ¡Muchas gracias Mariana! ¡Disfruta, disfruta! ¡Celebre de su día! ¿Por qué no tenemos que esperar todavía Mariana? A ver, emperadores, uno de Camillez uno de Camillez para recensionar Camillez de Miluchaca no de Guayaspanca Camillez de Miluchaca para recensionar las dos tardes que están a orden de la lista de Michelle David Camillez de Miluchaca ¡Feliz... 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 A... que ustedes marquen por los pequeños abacados. ¿Aquí se suena? Y todos los brazos. ¡Aquí se suena! ¡Aquí se suena! Y que también ha llegado con su cariño y nos está reclamando el himno de la Sociedad Polónica Internacional, la Curia Roja de Guayla. ¡Chicada! 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 ¡Aquí se suena! ¡Chicada! ¡Ahí la Curia Roja de Guayla! ¡Chicada! ¡Chicada! ¡Empeladores! ¡Siempre cantables! ¡Siempre cantables! ¡A la verdad! ¡Muchas gracias! Ahora, el turno es para Esteban Sánchez y María Nelly y Yohana, que también ha venido con su cariño, obviamente con el respeto que nuestra bautizada Nelly y Yerandine se merece, y damos también el recepcionado. ¡30 segundos en perones de bailas del año! ¡O sea que todavía nadie ha escuchado! ¡Vamos a ver, empeadores! ¡En bailas del año para Esteban Sánchez y María Nelly y Yohana! ¡María Nelly! ¡María Nelly! ¡María Nelly! ¡María Nelly! ¡María Nelly! ¡María Nelly! ¡Cómo soñas tus pasapitos! Si así estás bailando, ¿cómo bailas mañana en tu día? Armando Sánchez. ¡Gracias! Vamos a ver Marisa Emperadores de Cerro de Pasto Bocadillo Para la familia Marín Sánchez De Cerro de Pasto Tierra de machos Y no de muchos Ahí está tu Cerro de Pasto querido Gracias a la familia Marín Sánchez Desde la tierra de machos y no de muchos No de 4.000 metros que tiene sobre el Cerro de Pasto Ha venido con su cariño también, muchas gracias Vamos a ver Víctor, Crispe y Carlos Corrónio ¿Dónde está mi amigo? Que nunca me voy a olvidar Porque tenemos recuerdos intercederos De la época de los días de pandemia No se imagina lo que hemos vivido pues Víctor, Crispe y Carlos Colrónio Díganse a ver Por favor ¿Dónde estarás? Está en fondo, está confiéndose Ya llegó Ya llegó Ya llegó Sin tiempo de pandemia Tenía Tenía fuerzas Para correr sus patinas Dísela aquí pues Aquí está entonces Una amiga del Chinchipo Querido Chinchipense Empezarás Empezarás Víctor, Crispe Y Carlos Corrónio Díaz Saca la zumba entonces A ver, a ver 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 A ver A ver A ver A ver Cuando la furia roja de Boylan se merece Saca la correa Saca la correa Saca la correa Y Carlos Rodríguez Pabónio Díaz Sus pedrillo Vienen también Señoras y señores Muchas gracias 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 Sigue ya para ver A 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 ver ¿Dónde están? La Eri ¿Dónde están? ¿Dónde están? No saben a ver Se están perdiendo La Eri ¡Gracias! 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 En estos momentos de prueba veinte rajas para Armando Sánchez y hermosa Soledad Ramos Altín y dos mil soles para Nahy Y en el nombre, Santiago Emperadores, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, lo dice. Que olivos, señoras y señores, las invitaciones de Calla Cheney, eso, eso. Gracias, señoras y señores. ¡Vamos a ver con el bravo servido! ¡Eso sí! ¡Ajude! ¡Vamos a ver con el bravo servido! 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 Mildredo, Espinosa, Guayalía Chigues, el San Jerónimo y San Agustín de Catas. Y ahí están también los amigos de la cevichería, la listería, el Perillo. Y ahora hay más, va, Dios, más, 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 más. Muchas gracias señoras y señores, también queremos en bien cargar la bienvenida fuerza, mamá solo. A ver, Macayo, tengan la cordial salud de Abelito Lima y Manta, tu propositor de moda para cantar los éxitos de Abelito Lima y Manta. Ahí está, junto con la orquesta de la Nueva Internacional Perú, que hoy en día, ¿dónde está Nayeli? Ah, en este lindo bautizo de Nayeli, gracias a don Armando Sánchez y Soledad Ramos. Y vamos con este tema que dice, fatal destino, melodía de la Nueva Internacional Perú. Gracias a Filemón, Julio de Gárdenas, ¡salud! ¡Salud! ¡Ay, así, 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 así! ¡Vamos a la arena! ¡Ay, ya, tú bailas! ¡Tú bailas! ¡Y a ti apuntes de que hablar, no! ¡Se va a que a mí, por favor! ¡Se va a que a mí, por favor! En el Perú, América, y el mundo entero, ¡Aquilza! ¡Abel! ¡Abelito! ¡Lima y Manta! ¡Abelito! ¡Abelito! ¡Gracias por esta bonita melodía, Michelo Arrín! Por posear en la bendita de la Manta y en la Nueva Internacional Perú. ¡Vamos a seguir, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¡Sí, bien! ¡Vamos a seguir, no hay, 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 no hay ¡Vamos! 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 ¡VHmm! ¡Aleli! ¡Así, así! ¡Así! ¡Así, ahí! ¡Aleli! ¡Creúl de Ar самого nuestra! ¡Viva! ¡Viva la feve! ¡Viva la feve! ¡Aleli! ¡Pero estos輙arios hermanos que vengan ahí! ¡Armando Sr. D Qué Volunteer! ¡ excuses tan éxito! ¡Viva la feve! ¡Lo he perdido! ¡Gracias por ver el video! 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 Listo, suficiente, basta avisar. Ahora sí, ahora sí el calazar y como no se podemos decir que es todo. Para los primeros decidosos. ¡En las aves! ¡En las aves! ¡Qué lindo testo! Nueva Internacional Perú. ¡Qué lindo testo! ¡Las mar间 que se os SPEAKI Wallet! ¡Gracias a la gracia presiora! en donde venganos Ricardo Sánchez y la señora Soledad por intercambio de nuestra ingeniera Naemi Geradine que hoy día hoy día se lo inició Buenas tardes a todos los emperadores de todos los emperadores de Roma, de Italia de la historia Julio César ¡Ajá! ¡Abran al paso! ¡Llegaron! Son la que está la familia federal ¡Empremadores de cuantos años! ¡Dos hijos de la tierra! ¡Llegaron! ¡Qué lindos haicados! ¡Esto muchachos sí se pasaron! ¡Qué lindos haicados! ¡Tienes hablando! ¡La unidad! ¡Dónde vaya! ¡La unidad! ¡Es la llave! ¡Que abre! ¡Todas las puertas! ¡Abran al mar! ¡Soramos los dos! ¡Bueno Victor! ¡Ahí están todos con su cajita de cerveza! ¡Qué tal emoción, señoras y señores! ¡Una más inocautizada la heli de nuestro vela que pasó en el agua! ¿Estás escuchando? ¡Esa es la voz de la señora Dary Gertine! ¡Doy la señora! ¡Y dónde está, señores! ¡Se siente el paso! ¡Dos cajas! ¡Y ahora sí, señoras y señores! ¡Dos más! ¡Otro dos más! ¡Esperadores de Barcayo! ¡Son los que están la familia real! ¡Dos y dos! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias, esperadores! ¡Adelante, Salazar! ¡Y el fabuloso récord! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está el fabuloso récord! ¡Y ahí está el fabuloso récord! ¡Os saludo también para... ¡Hoy estamos en el fabuloso récord! ¡Hoy estamos en la artesana de celebrarse el día de... ¡Ah, madre! ¡Hoy nos alevantamos aquí en este local! ¡Mil maravillos, mil maravillos! ¡Ay, no! ¡Está llegando también, Andrea Ceballos! Cómo está, Andrea Ceballos. Aunque sea de madrugada, que se está llegando aquí. ¡Andrea Ceballos! ¡Más cuánto ha estado en que nunca! ¡Buenos días, Andrea Ceballos! ¿Dónde está Víctor? Víctor Estrada Ángel Estrada Para los amigos de la vizquería El Perico Y todos son peinando Vamos Quintrego Espinosa La Bollería Chickens El San Jerónimo Y San Agustín de Cajas Gracias Gracias Guadalajara Roque Gracias Guadalajara Roque Radio Pantano Radio Caló Los Radio Lampos Unidos Hoy presente Con el populoso récord Vamos ahí, vamos ahí todos Qué bonito, qué bonito Son los hijos Vamos Armando Sánchez Guayando, chequeando, gozando Y aquí está la productora, Manu Vivo Vamos Eloy, para Amigo Para Jonathan El Zurdo Gracias a Junior Poker El Chirito Nuestro Chirito de grande pensacazo Y ahí están los amigos del productor Palomino Y ahí vienen los emperadores De Huancayo al escenario Música fina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿onde están las sombras? ¿dónde están las sombras? ¿dónde están las sombras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Valabria! ¡VAllah! ¡Vosa! ¡Valabria! ¡Valabria! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bueno! 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 ¡Ahí! ¡Aquí está bueno! 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 ¡Dónde está bueno! ¡Dónde está bueno! ¡Dónde está bueno! ¡Dónde está bueno! ¡Para la gente más allá, que viene de Guancay ¡Estoy mucho tiempo, no! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Más que sin saber si teدaste! ¡Ajá! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Gracias! 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 Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y uno, señalos, con la teoría, con la que nos venimos, con la rodilla, guardados, guardados, para el sur internacional, y una, en la salta de la sal, y es patrisa, se protege, funcione, y una, no le dan, 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 no le dan... ¡Hola! La vida, bailando, gozando, bailando, gozando, vamos a ver, Viramón Párez, toma, vamos a silla, como siempre bella, para ti, Carina, con Carina. La vida, bailando, gozando, 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 bailando, 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 Guadalajos, arriba, guadalajos, arriba Mujeres, más arriba, mujeres, más arriba Mujeres, más arriba, mujeres, más arriba Mujeres, más arriba, mujeres, más arriba Cuando te vuelves a enamorar, ya no te vuelves a equivocar, ya no te vuelves a enamorar, porque más tarde vas a llorar, ya no te vuelves a enamorar, ya no te vuelves a enamorar, ya no te vuelves a enamorar, porque más tarde vas a llorar, ya no te vuelves a enamorar, 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 porque más tarde vas a llorar, ya no te vuelves a enamorar, 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 ya no la puerta que te enamora y que seas la última vez que no quiero ver Saludarle corazón la puerta que te enamora y que seas la última vez que no quiero ver Raely Fánchez que iré a ese corazón sin enamorado hoy es que te enamora el suelo la fuiste, la fuiste a veces pero bueno fue ella, mi cecita lo que vivimos somos nosotros la inervenida muchas gracias a la Bolivar Internacional Perú gracias y a la barba la segunda calla gracias, mafra por la respuesta que se enamora y que se enamora y que se enamora y que se enamora yo te enamora y que se enamora mi corazón que se enamora No se repito o se ya sin desorden y que se enamora que la mujer manager no se enamora y que se enamora que se enamora y 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